Ya no, ya no me sale nada ya ahorita Paso de frente nomás Así va bonito ¡Chérense arriba, chérense arriba! ¿Dónde están las hermes? ¡Para muelas, coyotes, huesos! Y es que su corazón me hizo sufrir Y es que su corazón me hizo sufrir Un día la jovena me van a llorar Y no estaré aunque se muera Y no estaré aunque se muera Con mi sentimiento digital ¡Adiós! ¡Para mis paisanos de la maíz de Chinario! ¡Para mis paisanos de la maíz de Chinario! ¡Para mis paisanos de la maíz de Chinario! ¡Encontraré un amor que no se muera! No encontraré, no encontraré En si me llevas No olvidaré, no sé, aunque me duela Que olvidaré, que olvidaré Aunque me duela Y es que su corazón me hizo sufrir Y es que su corazón me hizo sufrir Un día la soledad no hará llorar Y no estaré, aunque me duela Un día la soledad no hará llorar Y no estaré, aunque me duela Que olvidaré, que olvidaré No volveré a ti, mi Dios no quiera No volveré, no volveré Mi Dios no quiera Te olvidaré, no sé, aunque me duela Te olvidaré, no olvidaré Y es que su corazón me hizo sufrir Y es que su corazón me hizo sufrir Un día la soledad no hará llorar Y es que su corazón me hizo sufrir Y es que su corazón me hizo sufrir Un día la soledad no hará llorar Y es que su corazón me hizo sufrir 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 ¡Suscríbete!